El colectivo de la empresa de productos sanitarios, PROSA, inició 2019 con resultados económicos positivos. Al cierre del primer trimestre, la entidad perteneciente al Ministerio de Industrias sobrecumple la producción de papel sanitario, servilletas, toallas faciales y mini-yumbos. En todas las producciones que tenemos para vender y en la interior, o sea, el semi-elaborado, todos hemos cumplido el plan entre 101 y 105%. Las ventas se han comportado magníficamente bien también, a pesar de las dificultades que hemos tenido con falta de piezas de repuesto y hemos podido resolver de alguna manera, de forma exitosa, las producciones del trimestre. Tenemos una masa de trabajadores jóvenes que tienen un sentido de pertenencia bastante elevado. Producto a eso es que hemos logrado los resultados que hemos tenido, tanto en el trimestre como en el año pasado. La empresa de productos sanitarios, PROSA, ubicada en el municipio de Cárdenas, Matanzas, es la única de su tipo en el país. El incremento de la producción en los últimos ocho meses es garantía para satisfacer la demanda de los artículos que aquí se elaboran. Los resultados actuales, sin dudas, favorecen a la economía nacional al sustituir importaciones. Alexey McIntosh, hoy. En Matanzas, Alexey McIntosh León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.